La palabra el diputado Solanas. Gracias, Presidente. Este Congreso de la Nación tiene el deber político y moral del rechazo contundente al golpe de Estado de nuestra hermana Nación de Bolivia. No hay duda que todo este tiempo, tal vez más de un año, había un proyecto enorme para que trastaville la democracia en Bolivia. No solamente ha sido una denuncia permanente de hace un tiempo largo, sino se plasmó decididamente en el recuento de los votos que le había dado el 47% a Evo Morales y a García Linera, un contundente triunfo. En ese aspecto, quiero resaltar algunas cuestiones que a mí me han parecido, además del golpe, muy graves. Evo Morales manifestó que su único delito era ser indígena. Y comparto decididamente con él esa apreciación. Hay una Latinoamérica en minoría que tiene una adversión étnica decidida y en Bolivia no es la excepción. Después de 500 años ante la opresión del pueblo boliviano, un indígena llevado por su pueblo es presidente de los bolivianos. Eso molestó. Por eso el golpe no es solamente militar, sino absolutamente empresarial. Esa posibilidad de que el Estado boliviano sea la posibilidad de que se quede con el 80% de las riquezas, litio, hidrocarburos, que se lo llevan las empresas extranjeras, sea al revés. El 20% de las empresas extranjeras y el 80% del Estado boliviano. En ese aspecto, quiero resaltar algunas cuestiones sumamente valiosas. Evo Morales bajó del 60% de pobreza en Bolivia al 30%. El analfabetismo fue parte de la construcción de una Bolivia democrática, donde surgieron decididamente los hombres y mujeres humildes, como dice Evo, en la posibilidad de tener no solamente la universidad pública, sino también el derecho a estudiar. En la economía fue ejemplo en toda Latinoamérica. El 4% anual, con un desarrollo enorme de las economías regionales. Y obviamente también, decididamente, esto construyó una Bolivia absolutamente diferente, con valores, con principios, respetada y con profunda dignidad. Las distintas etnias indígenas de Bolivia fueron y son respetadas con Evo Morales, donde el 10% de la población boliviana no la respetaba. Por eso, en el complemento de Morales está García Linera, que es uno de los hombres, tal vez, de la cuna más grande y más importante de Bolivia, planteando esta revolución en paz, absolutamente en paz, demoraba 500 años por el opresor al pueblo boliviano. Y tenemos que ser, Presidentes, muy enfáticos. Hay que rechazar el golpe. Muchas veces, como se ha querido decir acá, se ha disfrazado el golpe. Y voy a decir dos cosas que han pasado en la Argentina. En el 55, un horroroso golpe de Estado, se dijo que era la revolución libertadora. Se dijo que era la gesta de 1955. Murieron miles de trabajadores, fueron echados de sus trabajos. Tengo un tío, hermano de mi madre, muerto en una esquina, por dictar vida Perón. Y después, en el 76 también, se nos habló del proceso de reorganización nacional. Tengamos cuidado, Presidente. Este recinto debe tener mucho cuidado de vestir a un golpe con un estilo absolutamente que llegue a confundir a la población. Esto es un golpe contra el pueblo boliviano, pero contra el pueblo latinoamericano. Queremos reivindicar la soberanía de nuestros pueblos en toda su dimensión. Y tengamos cuidado, Presidente, porque a veces estas cosas se desparraman en toda Latinoamérica. Y en ese sentido decimos, una Bolivia libre, democrática. Decididamente, el Presidente Evo Morales manifestó claramente que quería nuevamente ir a elecciones. Termino dos segundos. Y no se lo dejó. Y debo respetar profundamente a López Obrador, que recibió, como tendría que haber sido Argentina, recibir a un hermano boliviano. Lo recibió México, su Presidente, con todos los honores de Presidente, que todavía es, porque no ha sido destituido. Su renuncia no ha sido aceptada. Y también termino con esto, reivindicar la posición de nuestro candidato o Presidente electo, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Quise. No dudaron, como dudó el Presidente Macri y el canciller entreguista, antipatriota de Macri. Esto es un golpe. Hay que llamarlo como tal. Y fue, será un golpe. Y además, decididamente reivindicar todo lo que es el movimiento indígena, el movimiento latinoamericano, el movimiento de amor, de cariño y de afecto que tenemos que defender. ¡Viva Evo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva la Latinoamérica Unida! ¡Viva, viva, viva! Gracias, diputado.